El Ministerio de Educación Pública realiza una inversión para el cambio de los equipos de cómputos de las regionales en el país. En el caso de Pérez Ceredón ya llegó el nuevo equipo, el cual ya empieza a ser reemplazado por las computadoras antiguas. Son 13 equipos de escritorio y 50 computadoras portátiles con pantallas adicionales. La dirección regional de Pérez Ceredón está muy contenta porque hemos tenido más de 8 años de tener equipos de informática, ya están muy desactualizados, están muy gastados, muy deteriorados y ya llegó el momento del cambio. El gobierno ha apostado a invertir nuevamente en equipos que vienen a sufragar las necesidades para una mejor calidad de servicio que estamos ofreciendo a todos los usuarios y todos los funcionarios del Ministerio de Educación de la dirección regional. Aproximadamente unos 65 equipos son los que se van a cambiar para lo que son asesores, las oficinas de juntas de educación, lo que son educación de jóvenes y adultos y la que es la dirección, como tal, supervisores y asistentes de supervisión. Entonces que los equipos de, muchos son equipos de escritorio, otros son equipos de escritorio con su computadora portátil por si tienen que llevarse a trabajar. Bueno, eso es una iniciativa bastante importante, don Rolfo, verdad, porque agiliza el proceso de atención. Sí, es una inversión muy importante que el Ministerio de Educación está haciendo, pues ha valorado que el trabajo que se realiza realmente es eficiente y miras a la tecnología que está encima, verdad, cada día nos vienen a ayudar a tener mejores condiciones y equipos más rápidos, veloces para poder sufragar las necesidades de todos los usuarios. Con respecto a estos equipos, bueno, son equipos de alta capacidad o son equipos de gama alta, exclusivamente para los funcionarios, usuarios de esta institución, que son equipos muy buenos, tienen características de última generación, por decirlo así, son equipos que ya vienen en discos de Estado Sol y en M.2, viene con 16 de RAM, son equipos muy buenos y específicamente para este tipo de funcionarios como tal. De escritorio son aproximadamente 3 equipos y portátiles son aproximadamente como 50, por decirlo así, igual, cada portátil, como pueden ver aquí, cada portátil trae una estación de trabajo, un docking station, por decirlo así, con un monitor, entonces, por lo general, siempre queda como un equipo portátil, pero a la vez de escritorio. Entonces, para el funcionario que está aquí, le funciona bastante porque hay muchos funcionarios que andan como en la carretera, entonces, por ejemplo, se instala el equipo, todo bien, se configura y trabajan aquí las horas que tienen que trabajar, pero si tienen que trasladarse, entonces, cierran el equipo, desconectan el docking y se llaman la computadora. Es como actualizarnos un poco más a lo que se usa. Exacto, a lo que se usa hoy en día, correcto, por decirlo así. Y también la ventaja que tiene trabajar dos monitores, bueno, yo siempre recomiendo trabajar con dos monitores porque, bueno, hay mucha gente, o me he topado con muchos usuarios o muchos funcionarios que me dicen que, ay, que es que la pantallita de la computadora es muy pequeña, que para ver las letras y todo eso, entonces, la ventaja que tiene el segundo monitor es que uno puede trabajar, por ejemplo, en el monitor grande, documentos, en esto puede tener el Teams o cualquier otra cosa, entonces, como dijo usted, es adaptarnos como a lo que se trabaja hoy en día. Con este cambio esperan que los trabajos y la atención sea más ágil.